De pintores a su mañana Con la luz del sol de ti Samana planta que venía según tu hombre Sobre la alza la croma Samana planta derrochando tu altivez Sobre la alza la croma Samana planta derrochando tu altivez Con la luz del sol de ti Samana planta que venía según tu hombre Si yo me hubiera quedado verdad Mi franca querida de otra parte del mundo No me hubieras disfrutado Samana planta ni siquiera en un segundo No me hubieras disfrutado Samana planta ni siquiera en un segundo Si yo me hubiera quedado Samana planta en otra parte del mundo Yo no sé de dónde vengo Samana planta ni siquiera sé quién soy Solo sé que estoy viviendo Samana planta y no sé pa' dónde voy Solo sé que estoy viviendo Samana planta y no sé pa' dónde voy Yo no sé de dónde vengo Samana planta ni siquiera sé quién soy Esa es la zumba que zumba Zumba que zumba La que es la más zumbadora La cantaban mis abuelos Zumba que zumba como yo la canto ahora Esta es la zumba que zumba Zumba que zumba la que llaman zumbadora Entre mar y serranía Ay zumbadora no se alegras de la vida Ya no se oyen tus cantares Zumba que zumba Miren qué gran lavadiva Ya no se oyen tus cantares Zumba que zumba Miren qué gran lavadiva Entre mar y serranía Ay zumbadora no se alegras de la vida Ay zumbadora no se alegras de la vida